El Ministerio Público dispuso ampliar la investigación preparatoria a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori por presunto lavado de activos y atribuir responsabilidad penal a Dionisio Romero Paoletti, quien declaró el año pasado que había entregado 3.650.000 dólares a Keiko Fujimori para la campaña del 2011. Para la Fiscalía, dicho dinero es ilegal, pues habría sido retirado por Romero Paoletti de manera irregular en su condición de presidente del directorio de Credit Corp. El sacarlo sin la autorización adecuada de todos los dueños de esa empresa constituiría un acto de ilegalidad que es llamado fraude en la administración de la empresa, fraude en la administración de la persona jurídica y que como eso en sí es un delito, eso mancharía el dinero de ilegalidad y la manera de blanquear ese dinero fue a través de un supuesto acto de aporte a el Partido Fuerza Popular y eso a él estaría denominando lavado de activos. Este retiro de dinero por parte de Romero Paoletti, que sería irregular, configuraría el delito de fraude en la administración de personas jurídicas y para la Fiscalía sería el delito fuente del presunto lavado de activos por parte de Keiko Fujimori. Esta vertiente nueva de la Fiscalía es totalmente distinta a lo que inicialmente había planteado respecto al dinero ilegal que podía venir de la caja 2 de Odebrecht. Hablamos ya ahora de otros supuestos. Pero, ¿por qué el equipo especial Lava Jato opta por esta nueva línea de investigación que se aleja del supuesto dinero ilegal de Odebrecht? Si hubiera habido algo contundente respecto a actos de corrupción, yo creo que el fiscal hace rato ya hubiera planteado la formalización de la acusación y más bien esto hasta podría ser un nuevo hecho a investigar. Pero el hacerlo en el mismo caso tal vez es un indicio de que tal vez su caso no era tan sólido y por eso está buscando nuevos elementos que más bien lo refuercen. En tanto, Keiko Fujimori mostró su molestia por esta nueva línea de investigación. Una vez más el fiscal dilata la investigación y vuelve a incumplir su palabra de pasar a la etapa de acusación. La razón es muy simple. Las pericias realizadas por el Ministerio Público a mí y a mi esposo Mark han confirmado que no tenemos desbalance patrimonial. Credit Corp se pronunció y señaló que la empresa considera que Dionisio Romero actuó dentro de las facultades que él y la gerencia de la compañía tenían. Al enterarse de estos hechos, ni el directorio ni los accionistas presentaron una acción legal contra Romero. Gracias por ver el video.